Hola expertos, bienvenidos a los tutoriales Lanix. Hoy veremos cómo formatear un Lanix Alpha 9. Expertos, vamos a revisar cómo se formatea un Lanix Alpha 9. Lo primero que vamos a hacer es tener el celular desbloqueado. Tenemos que sabernos la clave, la cuenta, el patrón, el pin que tengamos. Para el Alpha 9 también tenemos desbloqueo facial o tenemos huella dactilar. Entonces, primero tenemos que tener el teléfono desbloqueado. Vamos a ingresar a ajustes. Aquí por las notificaciones, dentro de ajustes vamos a ir a más ajustes. Dentro de más ajustes, abajo, vamos a ir hasta el final, tenemos copia de seguridad. En copia de seguridad vamos a ingresar y tenemos restablecer datos de fábrica. Damos clic en restablecer datos de fábrica. Leemos las indicaciones donde nos dice que nos va a borrar absolutamente todo. Damos confirmar restauración y por último vamos a ingresar el patrón. Cuando ingresemos el patrón el teléfono se va a empezar a restablecer. El segundo método para restablecer el equipo va a ser por medio de un hard reset. En este momento yo tengo mi equipo y resulta que se me olvidó el patrón. Entonces vamos a intentar meterlo. No puedo, no puedo, no me sé el patrón. Entonces lo que vamos a hacer es, uno, apagar la unidad. Listo, aquí ya me aparece el símbolo de silencio. Apagar, reiniciar, vamos a darle a apagar. Con el teléfono apagado vamos a darle el botón de encendido y el botón de volumen arriba al mismo tiempo. Vamos a mantenerlos oprimidos 20 segundos. Ya está. Y nos van a salir tres opciones. Las tres opciones son Recovery Mode, Fast Boot Mode o Normal Mode. Con el volumen arriba vamos a escoger que vamos a ir a la sección de Recovery. En Recovery le damos volumen abajo y vamos a ingresar a la opción de Recovery del equipo. Dentro de la opción de Recovery vamos a encontrar Reboot System Now y vamos a ir a una opción que se llama Wipe Data Factory Reset. En Factory Reset vamos a ingresar como si fuera un Enter con el botón de encendido. Y aquí nos va a decir si sí queremos o si no queremos. Entonces esta vez vamos a decirle que sí. Vamos a dejarlo formateando y ya regresamos. Listo. Con el equipo formateado vamos a ir a Reboot System Now y eso lo que va a hacer es reiniciar el equipo. Listo. El equipo ya está formateado. Vamos a ingresar al menú, omitir, una SIM card porque en este momento no vamos a colocar una SIM card. Vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Listo. Aquí ya me estoy conectando a la red de Lani. Está buscando actualizaciones. Esto nos va a demorar unos minuticos. Lo vamos a configurar como un dispositivo nuevo comenzando desde cero. Ahí se está comprobando información. Voy a colocar mi cuenta. Lista mi cuenta. Vamos a colocar la contraseña. Contraseña puesta y siguiente. Los demás son configuraciones que podemos hacer después. Vamos a omitir la huella digital. No ahora proteger el teléfono. Acepto. Cancelar. Bueno, esas son configuraciones de Google. Y ya estamos. Formateamos nuestro equipo. Eso es todo expertos. Escríbanos qué otros tutoriales quisieran ver en la caja de comentarios. Denle like a este video. Activen campanita. Y síganos en nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, Twitter e Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad.